ayer en la transmisión que hicimos les decía que apenas había por ahí en las olimpiadas en los juegos olímpicos si no ya estoy como lópez diciendo olimpiadas en los juegos olímpicos apenas salía por ahí un deportista mexicano que lograba algo e inmediatamente todos los políticos a treparse en el logro pues no lo iba a dejar de hacer el anélido de la presidencia habría que preguntarle a marco verde de quien habló el día de hoy el infame merolico si recibió todo el apoyo necesario por parte de la comisión nacional del deporte estoy seguro que no claro que no el ciclo olímpico por parte de la conade y el manejo de ana guevara ha sido pésimo y ahí están los resultados están los resultados ahí quedan unos cuatro días de juegos olímpicos y llevamos cuatro medallas con la de marco verde que no sabemos si va a ser de oro o de plata y estoy seguro de verdad que si le preguntáramos tuviste todo el apoyo diría que no pero eso sí cuando ya alcanzaron el triunfo cuando ya sacaron medalla llegan todos y se trepan en ella es que es verdaderamente absurdo a y este vídeo se llama cómo hacer que todo gire en torno a mí está hablando de marco verde y después resulta que él es el crack en el boxeo escúchenlo a la anhelido a mí me gusta el box este no hablo del box político este pero este me gusta mucho sí a veces este hago cierto ejercicio hago box de vez en cuando además suelta uno suelta uno ahí pegándole al costal este es como cuando se batea y viene la pelota y ve uno la carita de alguien tómala tómala no 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 pero el deporte es algo excepcional es una gran belleza no sólo es deporte es una cuestión bella todos los deportes todo lo que se está viendo en la olimpiada si son cosas excepcionales no nada más miren los conejos qué puro este machaca cayó de hacha qué más en en mazatlán también guachín qué más en mazatlán sí sí Gracias por ver el video.